Ya va, 1 vs 1 y no se va a llegar a traer a la luz Ya va Dile que esto lo voy a grabar, dile que esto lo voy a grabar, para que le de pena Dale que esto lo voy a grabar, si me matan Y deshintale el juego y lo borro, par Sevilla Venme la cuenta de Steam pa'l coño Dale, 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 dale Pero ya va, pero ya va Espera, voy a tirar de granada para empezar, voy a tirar de granada para empezar Ah, 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 ah Ope, ope Ahí está, ahí está, ahí está, ya Dale Claro, te tiró en torretas ¿Qué estás viendo? Puseame al amigo, los punteamos pa' quebrarlo, los punteamos allá pero todavía no Oh no, no, no Briga de cego, da porra Ya tú lo mataste Vamos, vamos, dale los demás ahora Mira me está disparando el otro, me está disparando el otro No, 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 él Ahí está disparando, está disparando, este, este, este Chico, no, no, chico, qué cagada, maicheria Es paraшие meses, vaya ese par Sevilla Están disparando ellos, es, nos están disparando ellos ¡Oh! ¡Pachisnid! ¡Es la necedad! ¡Cargación! ¡Ah! ¿Qué pasó? Vamos a darle, vamos a darle entonces, imagínate Maldito juego, marito ¡Ah, marito! ¿Te has tenido invitado a tu poder? No se puede, estamos enredados ¡Sale ahí! ¡Zotty! ¡Dale para arriba! ¡Zotty! ¡Dale para arriba! ¡Lo matamos ahí arriba! ¡Venga, venga! ¡Suban! ¡Suban! ¿Cómo se llaman los bichos? ¡Ahí mate uno! ¡Ahí mate uno! ¡Ahí mate uno! ¡Ahí mate uno! ¡Ahí va! ¡Sigan! ¡Sigan para acá! ¡Venga! ¡Otro más abajo! ¡Otro más abajo! ¡Otro más abajo! ¡Que sigan jodiendo! ¡Vamos a buscarlo! ¡Dale, me tiraron blimp! ¡A mí también! ¡Pero yo vengo y me curo aquí! ¡Pase por la cura! ¡Sí, sí, sí! ¡Ya me cure! ¡Ya me cure! ¡Tiene impulso! ¡Alguien que tiene impulso! ¡Le salió mal la vaina! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí están! ¡Están saliendo! ¡Están saliendo todos! ¡Vámonos de ahí! ¡Vámonos de ahí! ¡Vámonos de ahí! ¡Vámonos de ahí! ¡Vámonos! 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 ¡Le salió mal y pico, papá! ¡Atención! ¡No me transfieren a mí, maricón! ¡No! ¡Los quieren a transfir ustedes! ¡Ah, no! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Atención explosiva! ¡Atención explosiva! ¡Atención explosiva! ¡Dale, dale, dale! ¡Están refiriendo a la zona oscura! ¡Pero van a salir ahí, Sotie! ¡En ese punto! ¡Ahí en ese punto voy a salir! ¡Está bien! ¡Damos la vuelta! ¡Damos la vuelta! ¡Damos la vuelta! ¡Damos la vuelta! ¡Ya lo tenemos aquí! ¡Tienen explosivas! ¡Tienen explosivas! ¡Son como seis! ¡Pero no tienen vida, marico! ¡Pero! ¡Ah, me pegaron bleeding al marco! ¡Están tirando explosivos! ¡Soy lo que están tirando como locos! ¡Pegó bleeding el mamagüebo ese! ¡Tiene el socon con bleeding! ¡Peniente! ¡Mira, vamos a tirar! ¡Pido a poner bleeding! ¡Oh, no! ¡Me quemaron! ¡Me quemaron! ¡Me quemaron! ¡Quierta la barrita energética! ¡No, no! ¡Esperate! ¡Esperate! ¡Es que eso lo tengo yo en un botón! ¡Ya se me fue! ¡Ya se me fue! ¡No lleva vida! ¡No lleva vida! ¡No lleva vida! ¡Ahí voy, 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 voy! ¡Ahí está! Cuidado con la torreta Me lo he pegado, me lo he pegado con la torreta Está bien, está bien, no importa Se tiró el ulti, se tiró el ulti Se tiró el ulti, se tiró el ulti Si, 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 si Pero voy a ir aquí Arigoso, te acabamos con todos los de atrás Tirolo ahí, peguémoslo todo Todo, todo, todo Llegaron las evas De Division of No tienen vida Vayan a dormir mardi Chalequéalo, loco Ya, ya, me voy a cambiar Me voy a cambiar el pulse Ok Eso quedó grabado Eso es lo mejor de todo Para llegar a la rechera le dio el delso Como que estaba matándole y le dio Le ofreció el huevo por la espalda Oye, vamos a pararnos de nuevo Ahora así con level 5 Dale, dale, vamos pa allá, vamos pa allá Que son una verga todito De que tiene torreta Focusen la torreta esa De que puedo Seguro uno se salió, marica Nosotros están disparando de atrás De atrás De atrás, de atrás De atrás, vamos a buscarlo, vamos a buscarlo Ve que ya yo no tengo pulse Si Tiro torreta y pulso, tiro torreta y pulso No se acerquen allá No se acerquen allá Fíjalo todo el otro Ahí viene el otro, ahí viene el otro Una huevo, nada, puse a cubrir todo el dirigente, mira Ah no Ha violado aquí Cuidado, cuidado, cuidado No ha curado, no ha curado, no ha curado, maldito No tengo cura Venga Toma tuta Tiro aquí, ahí Venga, llegaron los tres todito No se Oye ese maldito está tirado ahí con a Este cae, este cae, este cae Tíralo ahí en el medio Cae, 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 cae Cayo, cayo Tiren vida, tiren vida No tengo Voy a romper la torreta Otra torreta, otra torreta Un pulso, un pulso, un pulso No, no tengo, no tengo Ahí tiró ahí, ahí tiró What the fuck Loooooool O sea, le quedalo ese bullse, ¿moviste? Cuando cae Loooooool Al piso, llama huevo Es que oh my god Marico, ¿donde cayó el NPC de marico? Y desapareció la marico y ya no está Vamonos, vamonos Vamonos, vamonos, para coger todos los cinti Vamonos para allá, vamonos para allá, vamonos para allá Me quedan cientos y pico de bala, loco, doscientos y pico de... Vamonos, vamonos Pero yo creo que hoy podemos volver a dar multa de él otra vez Dice el tipo What the fuck Ahorita me mataron ahí porque Me estaban disparando cinco Me dejaron pegado y ya cuando me quedaba Menos la mitad de la barra de este vídeo me tiraron el sticky bone en las patas Marico, imaginate No, no, está atrás, está atrás Ni que respiren ustedes y nosotros los quebramos No, no, vamos a darle, vamos a darle Mientras a mi me quede en bala, le seguimos dando Ah, esto es papel y medio Papel y medio, yo Ve que le puse el cargador que me da... Cuarenta y un por ciento daño crítico, marico Sin cadencia, no hay sin cadencia Mira, viene otro, viene otro No, no, era... Tiene mala explosiva pendiente Ok, 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 sigan corriendo, sigan corriendo No se vayan a tirar la cura hasta que le peguen el bleed Para que se les quinte esa verga No, yo me la tiré ahora porque la tenía por mitad No, yo me la tiré ahora porque la tenía por mitad Marico, pero son unas mierditas vos Hay que yo maté Y ve que si me matáis viendo las cuentas de ti Los cohesivos se echaron arriba Y el otro de calentura Comenzó pegando Ahí está, ya cruzaron la esquina ya ¿Para qué? Yo le voy a tirar una granadita de fuego aquí a los que vengan ¿Cuántos son? Ya, déjame pulsearlo Una solo, chico Dos, dos, dos Vamos a darle, vamos a darle igual Que periquito ciego se llama ese bicho, eh Son tres, son tres Corre, está otra vez Uno muerto, uno muerto Uno muerto, uno muerto Lo ha hecho ahí Tira en el culo Cuatro, 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 cuatro Murió de nuevo Vamos a pirar, vamos a pirar Vamos a pirar, vamos a pirar Vamos a pirar Tenemos a pirar A balazo limpio. Ay, eh, eh. Se ven el vuelo con balas explosivas, ¿no? Si, si, si. Hey, yo me puedo poner explosivas con el socón. Si, si, yo me lo pongo. Yo me lo voy a poner. Esperamos ahí el escape. Vamos a esperar que se metan bien el tuyo. Si, si, si. Cuando estoy llegando casi, o sea... Un poquito más de la mitad. Atención. No, no, vente para acá, vente para acá. Vamos a ver. Esperamos que no te vean, porque van a ver si es... Ya lo vieron. Deja uno. Un pulso, tiró un pulso. No, 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 están hallados. Estoy viendo. A ver si se acerque, a ver si se acerque. A ver si se acerque. Espera, a ver si se acerque. Pero no va a agarrar por detrás, que lo que es, huevon. No, aquello no va a agarrar. Pasó uno. No, no. Tienen la vaga vigilante. Vamos a darle, vamos a darle. Pero le va a dar chistar a la encondida. Uy, le pegué bleeding a este. De verdad, si le va a partir la cara. Vamos a pillar, vamos a pillar. Pulseando, va a pulsiando. Una cura, una maldita cura. Se volvió loco, no sabía que hacer. No sabía que hacer. Mira, esos van a salir aquí mismo. Van a salir aquí mismo, voy a esperarlo. Arico, pobrecito, no sabían que hacer. Oh, otro más. No, quédense en la puerta. Yo reviso aquí, pero si no quedan por detrás. Sele, sele, sele. Sele, sele, sele. Pulse, 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 pulse. Que tire. Torreta. Tiraron dos torretas. Ah, es de proté, es de proté. Bien, 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 bien. Arico, pero... Nah, huevones blanditos. Viene por detrás. Aquí, 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 aquí. Nos tiraron torretas. Nos tiraron torretas. No, no, vamos a matarlo. Vamos por el callejón, por el callejón. Venganse por el callejón otra vez. Vayan por el callejón. Puedo tirar ulti para correr. Se quedó alguien atrás. ¿Quién se quedó atrás? Tira ulti, tira ulti. Eso es, eso es. Atención. Si, jajaja. Me voy a llegar rechazando de 29 estos bichos, viste. Mio, nos quedan pocos segundos. Están quitando esta casarrilla. A mí me quedan 39, vale. Veis, vamos a pirar, porque estos maricos están incompletos. Digo, en maricos están aquí. Tengo un arma, porque en otras tengo... Pero no pega como la principal. Por aquí, dale por aquí a la izquierda. Tengo un brazo, mira. Pare, cuando pasa por esta calle todo el tiempo con cacería. Ahí están el verguero de paquetitos para abrir. Ahí están, ahí están, ahí están. Oye, me tiré la cura con una lambada. Que paro ese tiempo. Ese me veía el renegado y lo cubro ustedes. Para los que queden en cacería. Dale la vuelta, dale la vuelta. ¿Quién le quiere? ¿Quién le quiere? ¿Quién le quiere? Ahí están, ahí están. Se metieron, se metieron. Oye, pendejo, marico. No, ya no me quedan balas para destruirlo. Ah, pero ya usted está en cacería, ¿no? Sí, sí. No, marico, la cagaron. No, apareció uno de la nada ahí. Llevo otro atrás, mira. Nos queda más ulti, ¿eh? Yo tengo el mío, yo tengo el mío. Se quemó uno. Ahí está, ahí está. Se ha quemado el otro. Ahí está, ahí está. Se tiró un. Ya está. Llevo el escudo. Ah, lo tiro ahorita. Estoy herido. Señoras madre. No tengo cura, no tengo cura. Dale, 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 dale. Hay seguro, completo a las malditas. Ahí, ahí se muere, ahí se muere. Eso es. Ahí está atrás. Ahí se, ahí se. Ahí se, ahí se. Me estoy dando el conchado, tú. Ya no me queda. ¡Cata! ¡Cata! ¡Atrá! Sí, 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 sí. Ahora soy poleto, limpiendo el piso. Me quemaron. Uy, me quemaron, maldito. Cuidado con la torreta, cuidado con la torreta. Está cura, está por aquí. Para que no la haga la torreta. Eh, los paquetes, los paquetes. Yo voy a dar la vuelta, señora. Me quedan tres segundos. Vamos corriendo, vamos corriendo, vamos corriendo. Sí, sí, vayan corriendo. Me quedan tres segundos, no. No, esos paquetes, olvídate de esos paquetes. Ahorita no estamos en condiciones para agarrar paquetes. Ahí se me fue ya, ahí se me fue, ahí se me fue. Ah, ponte atrás, ponte atrás. Vayan, corren, corren, corren. Va a la incendiaria, vámonos, vámonos, vámonos. Sí, vayan, corren, corren. Pero una sola línea, una sola línea. Claro, una sola línea, no se muevan. Pero deberíamos ir subiendo, ¿no? Bueno, no vamos a moverlo porque... Están enrenegados ya, están enrenegados, están enrenegados ya. Están enrenegados. Vamos a darle, vamos a darle. Ya, ya lo estoy dando este pendejo. Cuidado con la torreta. ¡Chuf! Un solo gualacho. Un solo gualacho, marico. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Pendiente, pendiente! No, le dieron al blanquito, loco. ¿Quién le dio? Un hombre en torreta, es un loco ahí, güey. No, caral, caral... ¡Cállate la jeta! ¡Cállate la jeta! ¡Cállate la jeta! Otro escudo más, marico. ¡Mueve la máquina, marico! No, 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 corren, corren, corren. Ya me saca lo di, ya me saca lo di, ya me saca lo di, ya me saca lo di No se porque le pegaron al que estaba en el lugar Dale a la esta, dale a la esta Como a la madre Estoy pulseado marido, estoy viendo cuando uno esta pulseado pegando Está listo, está listo, está listo, está listo Está listo, está listo, está listo Por aquí, por aquí, por aquí Necesitamos recargar botiquín y todo eso Este maldito ahí Coño de la madre Me dejó pega a la torre A ver, vamos a correr, vamos a correr Ahí cayó uno, tumba Pero ya le tiré granada Corran, corran, corran Vámonos, vámonos Por... La varilla rompe saco Claro, vámonos Falta uno para caserilla Ah marico, a mi también Ya tengo 400 balas Ya tengo 400 balas Agarras a caserilla entonces Si quieren agarran los de ustedes Ya, yo me separo un poco Ah, ahí vienen, ahí vienen Si los pulsean, yo las puedo agarrar Mira, conseguí 260 balas Casi te lo llevaste, marico Si, marico Prendete con la bombita Prendete con la bombita Prendete con la bombita Cuál es que son malditos aquí Tumben uno y vámonos Bueno, si lo pueden tomar Llegaron los cohetos Llegaron los cohetos Cuidado, la torreta Cuidado con la bombita Cuidado, cuidado con la bombita Cuidado, cuidado Vamo, vamo, no se quiere Vamo, vamo, vamo Vamo, vamo, vamo Vamo, quitamos la caserilla y recargamos Vamo, 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 vamo Vamo, 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 vamo Sigan corriendo, sigan corriendo Venga, yo tengo ahí como como tres mil bols hoy Aclaro, aclaro que te vea la cara por atrás Aclaro que te vea la cara por atrás Hoy trae a mi Tengo ahí en efectivo como tres mil bolívares ¿Qué pasó? No, tiraron, tiraron torreta Corre, Albu, corre La rompi, ya, la rompi Vamo, 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 vamo Vamo, 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 vamo Ahí llegan los otros No lleva vida, no lleva vida Te suicidó Me quiso matar con el amigo Y después dices, ahí llegan los otros Llegan los otros Eres a fendejo ¿Cómo es esto? Que mamacuevo eres tú Lo que le dije, esta claro que cuando se ve en cuarenta le va a partir la cara, ¿no? He 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 La moya de presión que es así y corre con un bicho atrás Pero que no llevan vida, son unas mierditas Y ellos que tienen torretes y vergués Fuerte dice que el Gaviero no grabó esta vergués Cuando viene a ver, no estoy grabando, no dame ver, por cierto. Si, si, se está transmitiendo. Para tu tranquilidad. Estos son los pepe buenos, nos salimos gloriosos, chico. Que llevan vida, pepe. Y eso que te quería ir del server, eh. Ay, ay, ay. Ah, porque nos estaban transfiriendo, marica. Están esos paquetes, no jodas, ya, esperando a ver quién, para que los abra. Si, 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 si.